Al final PSOE y la izquierda de este país, que creo que vio con muy buenos ojos la intervención y luego está la derecha a la que no le gustó nada, pero bueno, es lo que tiene cuando haces una intervención contundente, clara y en la que dices las verdades del barquero, que es lo que se escuchó ayer en el Congreso, ni más ni menos. Una intervención que se esperaba la tuya, muy poca gente, solo cinco personas sabían que ibas a ser tú. Sí, bueno, uno de los elementos que había que preservar era el factor sorpresa, yo creo que eso fue importante y a pesar de todo, yo creo que alguno, sobre todo en la bancada de enfrente, se lo podía haber imaginado. A mí me ha sorprendido un poquito el amateurismo del Partido Popular que no haya previsto un escenario alternativo a la intervención de Pedro Sánchez o de Pachi López. Yo creo que eso estaba o debía haber estado en el imaginario del PP y se lo debieran haber preparado, porque la verdad es que ayer, bueno, en fin, la no réplica desnudó bastante más todavía a Feijó de lo que ya estaba. ¿Por qué esta decisión y en qué momento se tomó la decisión de que usted interviniera en lugar de que sea? Bueno, se tomó hace semanas, se valoró hace semanas y bueno, pues de lo que se trataba era de poner a Feijó frente a sus contradicciones. El argumento principal que ha utilizado durante estas semanas es que ha sido el más votado, ¿no? Y eso no es un argumento válido en democracia, como se demostró ayer y alguien encarnó además el argumento en primera persona. Nadie mejor que alguien que ha ganado las elecciones y que no gobierna para decirle al señor Feijó que la democracia, la Constitución y la ley no contemplan lo que él dice y que es un argumento que además confunde a la ciudadanía. Señor Puente, hablaba usted de contradicciones, pero usted afirmó que lo de Puigdemont no tiene ni pies ni cabeza. Ahora está en un partido que está valorando votar la amnistía, ¿qué tiene que decir? El Partido Socialista valorará la cuestión de la amnistía cuando llegue el momento. En este momento en lo que estamos es en la investidura del señor Feijó y a eso es a lo que me voy a aceñir. ¿Pero si lo pongo a lo mismo de Puigdemont, que no tiene ni pies ni cabeza? ¿Se arrepiente? ¿Se arrepiente de eso, del tono o era tan... No, yo es que creo que muchas veces se confunde la dureza con la claridad, ¿no? Yo creo que lo que fui ayer fue, claro, si dije alguna mentira, pues nada, ahí está el discurso para que lo repasen. Lo que pasa es que a veces, bueno, pues las verdades ofenden. ¿Se arrepiente comparar Puigdemont con Charles? Por favor, preguntas de periodistas. ¿Por qué me insulta? Gracias.